Baila morena, vaya, baila con los chupitos Suena los hongos, se oye nuestra palma y después la voz La pena al viento, es mejor reír, baila nuestra rumba y serás feliz Baila morena, baila, baila con los chupitos Mueve todo tu cuerpo, sigue con los corrimos Baila morena, baila, baila con los chupitos Si a nosotros te mueves, ya verás que bonito Te llamaré loco, viva tu manera El gitana mía, la valla tu espera Por la calle abajo, calme en prisionero Venga a mi vecina, de los callejero Baila morena, baila, baila con los chupitos Mueve todo tu cuerpo, sigue con los corrimos Baila morena, baila, baila con los chupitos Si a nosotros te mueves, ya verás que bonito Suena la guitarra, suena los hongos, se oye nuestra palma y después la voz Baila morena, baila, baila, baila con los chupitos Mueve todo tu cuerpo, sigue con los corrimos Baila morena, baila, baila, baila con los chupitos Si a nosotros te mueves, ya verás que bonito Baila morena, baila, baila, baila con los chupitos Baila morena, baila, baila con los chupitos Mueve todo tu cuerpo, sigue con los corrimos Baila morena, baila, baila con los chupitos Si a nosotros te mueves, ya verás que bonito Baila morena, baila, baila con los chupitos Mueve todo tu cuerpo, sigue con los corrimos Baila morena, baila, baila con los chupitos Si a nosotros te mueves, ya verás que bonito